Con una inversión de 575 mil pesos quedó atrás un serio problema de iluminación en la colonia Mirasierra. El alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, dio el encendido oficial en la plaza pública ubicada sobre la calle 25 de dicho sector, donde se repararon 1.200 luminarias, se instalaron 95 nuevas, junto con 12 arbotantes que dio beneficio directo a 40 mil personas. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque así los niños pueden jugar más, con familia y todo. ¿Cómo estaba antes? Toda bien fea, rayada, toda oscura, de todo, había malandros, de todo. ¿Ahora con la luz es mejor? Sí, ahora es mejor porque hay más seguridad para los niños. Ah, claro. ¿Por qué? Muchísimo. Simplemente ya vemos quién está aquí en la plaza y quién anda aquí. En ocasiones estaba oscuro, no sabíamos si pasar o no pasar por aquí. ¿Y ahora mejor? Ah, claro. Principalmente para los niños. Sí, más. Y está más limpio, se ve mejor. El alcalde confirmó que las inversiones hechas en el alumbrado público se convierten en seguridad para los habitantes de la ciudad, definitivamente se refleja en la seguridad, se refleja en la convivencia, en la convivencia familiar, en que estemos afuera todos conviviendo, en donde inclusive nos estamos protegiendo unos a otros. También inclusive les pedía que nos ayudaran en el aspecto de que si ven que alguna de las luminarias de aquí de Mirasierra no prende, inmediatamente hablen al 072 y si hablan dos, tres, cuatro, cinco gentes, con mucho gusto para atenderla lo más rápido posible. El Edil dio un recorrido por la plaza atendiendo las solicitudes de los colonos. Con la imagen de Marco Gamis para ERC, que informó Enrique Hurtado.